Quisiera saber qué es lo que me pasa Todo es diferente, nada es como ayer Era la misma rutina Tú y yo sentados sin hablar No me di cuenta de lo que fuimos Ahora quiero eso y nada más Aquí va otra vez Desde mi frío corazón Necesito verte una última vez Y hasta el amanecer Quisiera bailar contigo otra vez Una canción sin fin para ti Solo tú y yo y la música en mi interior Nosotros y la música en mi interior En nuestra vieja canción Mismo día y lugar Muchos recuerdos sobre ti ¿Cómo podría olvidar? ¿Cómo podría olvidar? ¿Cómo podría olvidar? Yo, como podría olvidar Aquí va otra vez Desde mi frío corazón Necesito verte una última vez Y hasta el amanecer quisiera bailar contigo otra vez Una canción simple para ti Solo el ruido y la música en mente Nosotros 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 y la música en mente